Te contamos la mañanera a velocidad 2.5 en tiempo real. Durante la conferencia mañanera, una reportera compartió un audio de un miembro de la comunidad indígena, quien le entregó el bastón de mando de los pueblos indígenas. En el mensaje, él dijo que no es cualquier instrumento y no debe usarse sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas. Asimismo, comentó que, una vez que termine el gobierno de López Obrador, éste debe regresar a los pueblos indígenas. Al respecto, el presidente López Obrador afirmó que el bastón que entregó simboliza el compromiso de atender a las comunidades indígenas. Y, como ya lo terminó al frente del movimiento y ahora lo seguirá Claudia Sheinbaum, por eso se lo entregó a ella. También afirmó que, la comunidad que le entregó el bastón de mando le dio autorización para dárselo a Claudia Sheinbaum. Finalmente, comentó que, acatará la orden del INE de retirar de redes sociales es la publicación de la entrega del bastón de mando, aunque, dijo, presentará una inconformidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!